Y obviamente hoy fueron superiores y cuando un equipo es superior, nada, es aprender, mejorar y resetear como bien les dije mañana jueves y ya volver el viernes con toda la ilusión para seguir adelante en el trabajo que tenemos todos los días que es jugar cada partido al máximo.